Ya sabía, ya sabía, ya sabía, chihuahua Mira como están los cocos, al moverse la espalda Mira como están los cocos, al moverse la espalda Así se te caen las maras, cuando me vuelas caer Así se te caen las maras, cuando me vuelas caer Eres carocha y negra, no soy carocha Eres cubana, mi cielo, no soy cubana Entonces querés mi vida, soy mexicana Entonces querés mi vida, soy la chihuahua Mira como están los cocos, al moverse la espalda Mira como están los cocos, al moverse la espalda Así se te caen las maras Buenas tardes, bienvenidos todos Lucian Mentares, que bueno que si vino Cali Chávez, que buenas carocha Misiones, Joseza López Muestros cocosos, Oaxaca Yolanda Vázquez, Luis Pedro Salinas Y Lili Betrera, Francisco Rodríguez Saludos Yo soy Canderón, bienvenidos todos Saludos, saludos, bienvenidos Fernando González, Tochica, los amuguitos Alma Valdientos Saludos, saludos Hola Hola A Jaira Estrella, saludos 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 Ahí está Carmenita Para los que preguntan por ella, ahí está Para Ana Luisa de Pitiquito, Pitiquito Sonora Que se ha cumplido años Y seguimos, seguimos papá Toma música bonita para toda la gente que nos acompaña por acá Hola Hernández, saludos A todos ustedes, a ver qué les parece esto A ver qué les parece esto, con esta cumbia bonita Se llama la revestida blanco para que lo bailen, lo bailen bonita, claro que sí Un, dos Un, dos Un, dos Un, tres Ay, qué bonita te veo Con tu vestido blanco Parezco una rosa Yo te estoy mirando Ay, qué bonita te veo Con tu vestido blanco Gracias Fueron francos, saluditos No te estoy importando No, no, por favor Que ya no te estoy vestido blanco Por favor Que ya no te estoy vestido blanco Por favor Que ya no te estoy vestido blanco Por favor No, no, por favor Que ya no te estoy vestido blanco Que ya no se nos ponga a misa Y vamos a poner un amigo ¡Saluditos! Y siempre a veces tenemos lugares para que no se nos apoye a todos Con una ponedita, con un videito de los que se haya encontrado ¡Ay, qué bonita! Con un vestido blanco, saludo al mar que vuelve a estar pisando ¡Ay, qué bonita! Con un vestido blanco, saludo al mar que vuelve a estar pisando ¡No, no, por favor! Ya no se toma su vestido blanco ¡No, no, por favor! Que ya se lo estuve tramandando ¡No, no, por favor! Ya no se ponga su vestido blanco ¡No, no, por favor! Que ya se lo estuve tramandando ¡No, no, por favor! Ya no se ponga su vestido blanco ¡No, no, por favor! Que ya se lo estuve tramandando ¡No, no, por favor! Ya se lo estuve tramandando ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, 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 por favor! Para un chile le contamos mucho, mandamos un solo voto Me busqué para mí Se anocan, mira, California Y me encantan partir Recuerda por qué no vengas Oye, mientras te ruego Cidillo González, San Antonio, Erella Sánchez Cidillo López Cidillo, perdón, Cidillo López San Juan Sánchez Saludos A Marquito de la Secretaría de Tamaulipas De esa nevares A Salamitipa, un saludo desde Washington Y buenos amigos, que se estrena La canción de Chile y Chilaca Por ahí Estapa de Chihuahua a las 8, media de la noche Tiempo local Ricardo Juárez Saludos a Orizaba Veracruz Alejandro Heredia Saludos a Guadalajara Aurora Llama Saludos a Rey Lito Dorado Hola, Adriano Gaguire María Moncá, Quiroz Saludos Saludos Bienvenida En el baile de Enver Colorado Te bailas, aquí donde te voy Saludos Rosa y Cela Saludos Minerva Sánchez Saludos